Hola, yo soy Mina y hoy voy a hacer una reseña sobre el libro A la Casa de Jack el Destripador de Carrie Maniscalco. Este video se va a dividir en dos partes, la primera que es donde voy a hablar sin spoilers y la segunda con spoilers. Voy a empezar hablándoles sobre la sinopsis del libro que dice lo siguiente. A pesar de haber sido criada para ser la perfecta Lady Victoriana de clase alta, Audrey Rose Wadsworth tiene un plan distinto para sí misma. Después de la pérdida de su querida madre, Audrey está decidida a comprender la naturaleza y el funcionamiento de la muerte. Por eso, cambia la aguja de bordar por un bisturí de autopsias y, en secreto, aprende la ciencia forense. Y es así como se ve involucrada en la investigación del asesino Jack el Destripador. Las pistas la conducen mucho más cerca de su mundo protegido de lo que podía haber imaginado. Como dice en la sinopsis de este libro, nuestra protagonista es Audrey Rose Wadsworth. A mí me gustó mucho su personalidad porque nunca se deja de las demás personas y siempre se está esforzando por ser más y valer en la sociedad. Creo que si te gusta el misterio y el romance va a ser un libro que te va a gustar bastante, pero tal vez te pueda desesperar en algunas partes. Personalmente, para mí no fue así y me gustó demasiado el libro. Tengo que decir que este libro en verdad te hace sospechar de demasiados personajes y en cualquier momento sientes que estás a punto de descubrir quién es el culpable. Si quieres leer este libro y te da mucha cosa o miedo leer sobre cómo encuentran los cuerpos de las mujeres o sobre sangre y todas esas cosas, va a ser un poquito difícil de leer. Porque las escenas donde describen la forma en que encuentran los cuerpos de las mujeres, las describen demasiado y puede costarte digerir esas escenas mientras las lees. Pues no tengo que decir mucho del libro sin spoilers, así que solo diré que si quieres leer algo sobre misterio, esa creo que es una muy buena opción. Y es un libro que personalmente yo recomiendo bastante. A partir de esta parte del video estaré hablando con spoilers sobre el libro, así que si no lo has leído o no lo has terminado, te recomiendo que veas esta parte después. Lo primero que tengo que decir de este libro es que a mí no me sorprendió que el asesino fuera el hermano de Audrey. Y no solamente por los actos que él llegaba a cometer, sino porque me pareció una historia muy parecida a un libro que ya había leído. Me encantaron todos los comentarios que Thomas le hacía a Audrey, me parecían muy graciosos. Tengo un montón de post-its en las partes donde habla Thomas porque se ha convertido en uno de mis cruces literarios. Me pareció muy enfermo lo que hizo Nathaniel, porque no solo quería revivir a su mamá que ya llevaba bastante tiempo muerta, asesinó a varias mujeres de una manera muy fea. Y aún así todo ese tiempo creyó que lo estaba haciendo por un bien para Audrey y la hizo sentir culpable a ella sobre los asesinatos de las mujeres. Al inicio el papá de Audrey no me caía demasiado bien, pero para cuando termina la historia empieza a agradarme un poco porque deja que Audrey vaya con Thomas a una escuela en Rumania para aprender sobre medicina forense, que es algo que ella desea bastante. Algo que me gusta mucho sobre la personalidad de Audrey es que ella quiere hacer lo que le gusta sin importar lo que le digan las demás personas. Y rompe con el estereotipo de la mujer que había en esa época porque a ella no le importa demasiado sobre las fiestas o cosas así. Ella prefiere estar con su tío y con Thomas haciendo autopsia y aprender más sobre medicina forense. Y volviendo a Thomas, Thomas es de esos personajes en los libros que me gusta bastante porque ellos te plantean al personaje de una forma y conforme va avanzando el libro vas entendiendo más sobre su personalidad y sobre por qué actúa de esa manera. Una de las partes que más me gustaron del libro entre Thomas y Audrey fue cuando ellos están teniendo una conversación sobre lo fácil que es para Thomas averiguar cosas de las personas con el simple hecho de observarlas. Y en esa conversación hay una parte donde Audrey le dice a Thomas algo como de no hay ecuaciones para las emociones humanas. Y Thomas además de responderle a Audrey para molestarla, le dice algo como de cierto, no tengo una fórmula que pueda funcionar para ciertos sentimientos que tengo hacia ti. Y yo empecé a fangular demasiado en esa parte, necesitaba ayuda. Y desde ese momento con post-it se empecé a marcar demasiadas partes donde él les respondía cosas así a Audrey. Aparte de que me hacían reír demasiado, me gustaba cómo describían la forma en que Audrey se molestaba con Thomas y a Thomas le causaba mucha gracia. Y hablando de Thomas y Audrey, ¿qué demonios con la parte donde golpean a Thomas? Mina, por favor, intenta no entrar en crisis. Yo estaba bien a gusto leyendo lo normal porque ellos estaban investigando para averiguar más sobre quién era el asesino y si recuerdo bien, en esa parte estaban espiando al papá de Audrey porque sospechaban de él en ese momento y de la nada, boom, llegan unos vatos y empiezan a pegarle a Thomas y yo como, ¿de qué demonios está pasando? Pero lo bueno es que Thomas y Audrey logran huir y yo pude alimentar mi ship con esa parte que seguía en el libro donde se podría decir que admiten los sentimientos que tienen el uno por el otro. Durante los últimos capítulos yo estaba entrando demasiado en crisis porque, aparte de que ahí es donde revelan quién era el verdadero asesino y te explican las razones por las cuales Nathaniel cometió esos crímenes, Thomas Creswell no aparecía y yo necesitaba que apareciera y de la nada están ahí en el sótano de la casa de Audrey. Bueno, sótano. Yo me alteré mucho porque creí que Nathaniel iba a hacer algo a Audrey y lo bueno es que luego llega su papá pero como que no sirve de mucho pero al final cuando las cosas se arreglan, aunque termina muerto Nathaniel, yo estaba como, ¿dónde demonios está Thomas? Necesito que Thomas aparezca. Y pero no se menciona mucho a Thomas en este video pero yo necesitaba que Thomas apareciera en cada capítulo del libro. Yo ya leí el segundo libro de esta saga y no las voy a espolear pero puedo decir en este libro hablan más sobre los sentimientos de Thomas y cómo se siente contada la situación que pasa en este libro. Creo que una de las cosas que influyeron bastante en que este libro me gustara es la época en la que está ambientada que es en Londres de la época victoriana y por alguna razón a mí me gusta demasiado leer ese tipo de historias. Creo que ya faniré demasiado en este video así que antes de que siga hablando sobre Thomas Creswell creo que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que el video les haya gustado mucho. Volveré a dejar mi cuenta de Goodreads y de Instagram en la descripción. ¡Adiós!